Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos, ya estamos preparados para entrar, ¿por qué? Se preguntarán, bueno, yo ya he estado en casa, he recogido todo lo que tenía que recoger, ya he hecho las dos achulas de hierro y es que me acabo de acordar que es que justo iba a ser directo en el canal, son las 6 de la tarde y solo me queda media hora para terminar por donde lo habíamos dejado esta mañana, que el vídeo ya lo tienen en el canal, obviamente pero claro, es que yo pensaba hacerlo tranquilamente esta noche para que ustedes tuvieran directo, sí, vídeo directamente mañana pero no, no, porque solo dan 12 horas al parecer, ¿vale? Cuando pasa a la base de alguien, vamos a decir, para diferenciarlo de los bunkers y tal Vale, aquí estamos, volvemos Vale Por si acaso, quería mirar a ver si, no, no había nada más, vale Me han comentado ustedes que aparte también de romper, ¿cómo decirlo? Los hornos, ¿vale? A ver, vamos a mirar un momentito, a ver si me he dejado algo aquí Que también me he dejado algo Así que luego lo miramos, porque no sé que me he dejado A ver, no sé No sé que habrá algo No, o sí Ah, sí, aquí había algo Bueno, primero, antes que nada Ay, qué mal estoy, eh Quiero romper esta puerta Necesitamos la chula de hierro y ya tenemos Todo bien, herramienta rota Claro, no se estaba tratando Claro, es que no se ve, con la pared aquí no se ve Vale Es que solo nos quedaba un poquito rojo Tenemos aquí esto y esto, ¿vale? Vamos a hacer la chuela Básica, corriente y para todo el público Vale ¡Hala! Pues mira, sí, cositas, cositas, guay Después aquí nos dice que tenemos otro Vale Guay Sí, sí, me encanta Vale, ya que tenemos esto Pues vamos a No tenemos nada más, ¿no? A ver, aquí nos dice Eso Madre mía Qué mal estoy Vale, aquí tenemos Estos dos Y aquí tenemos Pues se supone que es esto Pero es que no sé exactamente lo que es Estoy intentando mirar Pero Yo diría Que no O sí, a ver Es que no sé exactamente qué Bueno, da igual A ver, tenemos la Que al final Ha hecho lo que le ha dado la gana Se me ha bugado de una forma Que no sé lo que he hecho Pero bueno Vamos a intentar romperlo A ver qué es Ustedes fijan la bugada que se me está pegando Vale, vale Vale, vale Nos llevamos esto Porque no podemos llevárnoslo todo Entonces está claro La botella vacía La vamos a dejar ahí ¿Qué más? No sé cómo estaré vestida Pues madre mía Se me está empezando a buguear esto Vale Al gorro le voy a montar el cambiazo ¿Por qué no? Le damos esto Y las botas Joder Las botas son mejores Pues las dejamos ahí Vale Sí, sí, sí Sí, sí Ustedes dicen que rompamos esto Vamos a ver Ala pues Mira Buena idea Muy buena idea Porque tiene tablones Y a ver aquí No tiene nada Aquí hay que romper esto Pero la verdad Que no tenía nada Bueno gente Pues yo creo Ah, esto ya habéis mirado Que ya está Que podemos decir Que Uy, esto me dejará coger Si hay algo No, tengo que romperlo No me interesa Pues gente Ya tenemos todo Guay Sí No sé No sé por qué Se me está Bugueando tanto Este juego De verdad Me está dando un coraje Se le ha bajado la calidad No lo entiendo Yo ya no entiendo Qué le pasa Pero bueno No pasa nada Vamos a casa 71 de energía Madre mía Es que no puedo ir por ahí Porque Claro No tengo espacios Que basta para que diga eso A ver que me salte una notificación Evento Bueno Devilboy I'm so sorry For you Pero Te he quitado todo Bueno Te he dejado cosas Porque no me cabían O sea Te libras Porque no me cabían Porque si no Si te digo Te libras Ni de broma A ver Que mientras este va por aquí Nos dicen que Hay esto de motos Pero No No me entusiasma mucho La idea La verdad Vamos a ver Qué tenemos por aquí No, qué tenemos Vamos a dejar las cosas Vamos a comer Y a beber Que Estamos fatal Y encima Es que este Empieza a nos hablar Empieza enseguida A morirse de sed O de hambre Y no 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 está bien Dios mío De verdad Las pantallas de carga Yo las quitaría Son eternas Vale Enseguida te doy de ver Te lo juro Pero es que primero Quiero ir aquí A dejar cositas Como por ejemplo Esto Esto Que tampoco me cabe Esto Que tampoco me cabe Esto Que tampoco me cabe Es que no me cabe nada La cámara creo que cuenta A ver aquí Vamos a dejar la madera Dejamos esto Y de aquí nada más Vale Ahora vamos a ir aquí Aquí vamos a dejar el bloque Dejamos la madera Que hemos ganado Vale Esto va súper lagueado Madre mía Vale otra cámara Vamos a hacer que beba Porque si no Ahora se va a hacer pis Ven Siempre que bebo una cerveza Se hace pis Digamos que está haciendo pis Lo que pasa es que como va lagueado Es el problema Vale De aquí No tenemos nada A ver aquí Si teníamos algo Algún huequillo No tampoco Jolín ¿Dónde había guardado yo la cinta esta? No recuerdo yo Ay Al final le he dado lo que no era A ver Va lentísimo Pero lentísimo Lentísimo Tiene hambre Tiene de todo Esta chica Esta chica tiene de todo Jolín ¿Dónde lo he dejado? Según creen Que no me acuerdo Bueno Pues como no me acuerdo Lo voy a dejar aquí La cerveza también lo voy a dejar aquí ¿Por qué no? Vamos a comer Y verá Porque es que si no Se me desidota la chiquilla Sí, claro Vamos aquí Ya no hago carne Porque tampoco tengo Nada que lo pienso Ay, esto no Llevamos el agua Y esto Lo vamos a tirar Pues ahora que lo dicen No sé si tengo carne Uy Madre mía Madre mía Tengo es el pollo Pero no quiero que se pueda secar Y ya está Tenemos el pollo Y ya está Vamos Para sobrevivir tenemos gente Vale, un momentito Un momentito Porque vamos a cambiar la pala Si vamos a ir a un sitio Vamos a cambiar la pala Por algo que valga la pena Porque si no Vamos a llegar a esto Y nos la vamos a equipar Porque gente Perdón La pala es lo peor Y es que la pistola No le queda mucho Pero bueno Nos arriesgamos gente Es que Mira, mira Mira cómo va Mira cómo va Mira cómo va Yo no sé si arriesgarme A ir a por alguien Y que se me lagué Gente Porque mira cómo va Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por lo menos Para que el video No se nos quede En Hemos ido a la base Para decir Hola, qué tal Y nos hemos vuelto Bueno, hola, qué tal No, porque hemos Cogido cosas Hemos descubierto Que había un cofre Que estaba ahí Escondido Y no lo había visto Que muchísimas gracias A quien lo ha descubierto Es que no oigo Ni la música Ay, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esta persona Estaba diciendo Romy está grabando Vídeo Vamos a ponerle Algo interesante Para rellenar Porque en el próximo Ya iremos de cabeza Al Bunker Bravo Yo ya Gente Ni me lo pienso O sea, yo no me lo pienso ya Porque ustedes han votado Han votado por mayoría A la base Pero también han votado Al Bunker Bravo Eso quiere decir Que la gente también Quiere un poquito de salseo Quiere saber Qué va a pasar Y entonces yo Pues Voy a ir Punto Me llevaré la tarjeta No como la otra vez Que fui Y se me olvidó la tarjeta Pero vamos Que Lo he dicho No se van a quedar Sin Bunker Bravo Primero tendría Que aprender a hablar Vale Y nada Eso Que vamos a ver Qué tal Se nos da Ahora Esto Yo iría con calma Porque como pueden ver Se nos está Lagueando muchísimo El juego No sé si es por la hora Porque yo cuando grabo Por la mañana Será que no hay nadie En España A esas horas conectado Es que Lo que tarda Pero es que tarda Una barbaridad Nada Voy a ir agachada Porque como no sé Qué hay Qué no hay Voy a ir cogiendo madera Mira lo que tarda Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Que hay alguien ahí Madre mía No 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 Gente es que esto no puede ser Qué desesperación O sea No hace media hora Que le tienes que agachar Ahí el faro suyo Pero quieres cogerlo Bueno gente Yo No siento si va lento Pero es que Prefiero ir lento A que vaya bugueado Total Vamos a coger esto aquí Vale Vamos otra vez Agachado Tenemos que encontrar Sé que A lo mejor Suelen haber Varias cosas Vale Pero creo que Lo bueno Hostia Me he quedado callada Porque decía yo Para mí Hola Hace media hora Que le di a esto Pero no pasa nada Tú vete a lo tuyo Bonita Vete a lo tuyo Que hace media hora Que le estoy dando aquí A esto Pero no pasa nada Vale Guau Que va Va Con el Culo A ver si no nos oyen Porque en cuanto nos oiga Algo Los bichos esos Que sueltan como No sé lo que Escupe Vamos a ver si A ver que tiene esto Guau Chaval Nuestra Alma favorita O sea Madre mía Ha merecido la pena Da igual la bugueada Quiero ir por aquí Porque puede que arriba Haya cositas Normalmente no sé si se dan cuenta Suele estar rodeado de zombies Las cositas que hay Entonces yo ya Me imagino lo peor Bueno No sé que ha hecho ahora mi personaje Hola Camina Nada Vale No lo sé Porque ven lo lento que va Como para meterme yo en medio A buscar ahora A ver si había otra caja Yo creo que Nos ha contado con un canto en el pecho Al haber ido lento Que nos haya venido uno solo De los radioactivos esos Y haber encontrado El cargamento original O sea El grande Que solamente habrá algo esparcido por ahí Pero yo No vuelvo para atrás No, no 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 porque es que me da mucho coraje O sea Lo que estaba diciendo ¿Será que a las 7 de la mañana No hay españoles aquí Despiertos Sino yo jugando a las de Porque no es normal No es normal Joder No me sacas esto Ya me pides 42 A lo mejor Ni todo me lo pienso Ir fuera de cámara Pero ahora mismo quiero volver Porque quiero dejar Para empezar Porque nada más que tengo dos huecos Vale Eso para empezar Y segundo Porque se me está Lagueando Muchísimo Así que Vamos a dejar las cosas aquí Y a lo mejor Voy a la biop Porque puedo conseguir cosas Vale que lo pienso Yo quiero pensar Que es el juego Y que no es la capturadora Que como digo Estoy con la del móvil La que me vio de serie Que es una mierda Porque no tiene ni cámara Ni nada Me estoy descargando Un montón de capturadoras Y no me funciona ninguna De verdad que no lo entiendo No sé Es que Lo he hecho todo Ya No sé No sé qué más hacerle Pero la cámara desaparece Y me deja de grabar Así que Lo siento mucho De verdad Y para la Play Pues Intentaré Ahorrar Para comprarme una cámara Lo prometo De verdad Vale Volvemos por aquí Vamos a mirar A ver No sé si hay que mirar Gracias Tenemos uno de estos Tornillos está full ya Vale Después aquí No sé si habrá algo Tengo que memorizar Un poco Donde están las cosas Porque es que se me olvidan Mira que suerte Aquí si tenemos Vale Después aquí Sé que tenemos Esto Lo de piedra Pero nos va a sobrar uno Y vamos a poner aquí Y dan ricamente Y punto Y ya está Y es que estamos más felices Que nadie Los tornillos aquí Gracias Vale Esta cosa No sé Si aquí tendremos huevo Bueno No Para unos Para otros No Tenemos un montón De cajas de armas Gente Yo Yo esto Lo haría mejor Pasa que de momento Pues No sé dónde ponerlo Bueno No sé si sé Quiero levantar esto De piedra Y poner aquí Somente las armas Pero es que Qué difícil es todo Nada Te dejo por aquí Esto no Ni de coña Dejo eso ahí Esto sí Lo voy a dejar aquí Que es lo que hemos conseguido Puede que aquí Veo el símbolo ese Vale Sí No hice ni caso Se lo encuentro Vale Vamos a plantar las semillitas Y aquí tenemos más comida Así es verdad Y ponemos esta Vale Pues yo A ver Joder Es que se la queda demasiado Que va No, no, no Paso Es que parece que está en pausa En serio Nada gente Lo voy a dejar ya Porque me está por ir muy nerviosa Ver la mierda de calidad Que estoy enseñando el vídeo Y todo porque Porque le da la gana Porque ustedes pueden comparar Otros vídeos Que he hecho esta semana Y no van así Así que me estoy muy nerviosa Vale Lo voy a intentar dejar Para por las mañanas Que no se me está Ni lagueando Ni nada Así que espero Que les haya gustado Sé que Ha sido muy breve Vale El vídeo de hoy Pero lo dicho Yo Quería dejarlo para mañana Por la mañana Para hacer un poco más expandido El vídeo Más extenso Pero No sabía Que ya En 5 minutos Ya se me acababa el tiempo Para volver a la base Y quería mostrarles Lo que quedaba Quería ir a otro sitio Bueno Hemos ido a buscar El ¿Cómo se dice? El cargamento Que nos ha dejado Y Y Y se nos ha lagueado Muchísimo Y yo No puedo así Y me hubiera gustado Ir al avión Pero tampoco Teníamos energía Como para ir Así que Lo siento Pero Nada Cambiaré mi horario Para grabarles Porque Si no Sé que el contenido Va a ser pésimo Así que nada No me enrollo más Muchas gracias A todos los que se pasan A todos los que están Viniendo nuevos Y no se olviden De dejar su like Y los comentarios Lo que quieran O sea Muchísimas gracias Por todos los consejos De verdad Así que Chao ¡Gracias! ¡Gracias!